Y más las especificaciones técnicas, son los dos documentos, las dos informaciones que me permiten realizar un precio unitario. De acuerdo a lo que dice el contrato. De acuerdo a lo que ha aceptado el dueño del contrato. ¿Por qué? Porque hay detalles, no es verdad, usted muy bien sabe, hay detalles que en los planos no se puede mostrar. No es que no se puede mostrar, no es que no se esté ocultando algo, sino que no se puede mostrar. O sea, en el dibujo no se puede decir por decir en una puerta, en una puerta qué tipo de chapa, qué marca de la chapa. No, no se lo puede hacer eso en el dibujo de la puerta, en la geometría de la puerta, ¿no es verdad? No, no, no se puede especificar eso, no se puede indicar en el plano. Entonces, ¿dónde tiene que estar eso complementado? En la especificación técnica, es el documento, es la ley, y cómo lo quiere el dueño, que tiene que ser compatible, por supuesto, con los planos, ¿no? En los planos, no como en alguna ocasión o un ejemplo que ahorita me estoy recordando, ¿no? Este, expresión técnica de la cubierta, y la expresión técnica de la cubierta, me colocan cubierta de teja colonial, todo lo que contempla la cubierta de teja colonial, ¿no? Y sin embargo el proyecto es losa, es una super losa la cubierta. Entonces, significa que no se tuvo el cuidado de desechar la especificación técnica que no es compatible con mi diseño, ¿correcto? No es compatible con mi diseño. Igual en, 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 en la cocina, por decir, para ser más simple, ¿ya? Otro ejemplo que podemos mencionar en la cocina, ya, eh, todo el mesón normalmente es recubierto, ¿no es verdad? Pero el mesón, en su, eh, propiamente dicho, el mesón, de diferentes maneras se puede realizar y cubrirlo. O se puede poner directo una, una placa de, 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 de mármol, por decir, de mármol, o de granito, ¿no es verdad? O una losita delgadita y cubrir, y cubrirla con, con cerámica, con azulejo, de cocina, con las características que debe tener, ¿no es verdad? Entonces, este, hay diferentes maneras. Entonces, yo tengo que, mi especificación, ese, ese detalle, por decir, no, casi que no se puede indicar en el plano. Bueno, el dibujo se, se muestra, la, el tamaño, la ubicación, pero de qué, de qué, este, casi que no se puede indicar, ¿no es verdad? Entonces, ¿y eso quién lo quiere? ¿Dónde está escrito eso? En la especificación técnica. Por eso es que es necesario, yo quiero, por favor, que anote, este, especificación técnica, usted lo va a encontrar, diré, bien, todo en internet, ¿no es verdad? Como todo lo que ahora se averigua, usted le pone el nombre, bien, de la especificación técnica, de acuerdo a su proyecto, ya, especificación técnica, por decir, este, de, de qué podemos, este, hablar. De replanteo, que es uno de los primeros ítems, ¿verdad? Después de la limpieza, del replanteo, de una vivienda, y está, en Google, y está, le salen hartos documentos, entonces, usted tiene, este, lo va a ese documento, lo pone en PDF en su computadora, y lo adapta a su, a su proyecto. Y ahí usted, este, puede, puede copiar lo que corresponde, ¿no es verdad? Lo que coincide con su proyecto, pero no, y no es necesario que la pongan en extenso, lo puede reducir considerablemente, ¿correcto? Pero que indique lo que es necesario que se hable. ¿Por qué? Porque si no hay, si la especificación técnica es muy implícita, alguien me dice que es implícito, ¿qué entiende por implícito? ¿Ah? A ver, participemos. ¿Ah? Como cuando decimos, se sobreentiende algo así. Sí, justo, justo se va a opinar. Se sobreentiende lo que no se dijo. Eso, y sin embargo, yo puedo entender una cosa, y Nicolás puede entender otra cosa. El constructor, por supuesto, va a entender a su favor las cosas, va a gastar menos. Pero el dueño entiende también a su favor. Y es una cosa de mayor calidad. Y los dos se basan en el mismo, en el mismo relato implícito. No, 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 no detallado lo suficiente como para que no haya conflicto en ese ítem, ¿correcto? Entonces, de eso me estoy refiriendo, compañero. Cuando yo le digo a usted la especificación que baje, no, lo ponga en su computador, PDF, y después recién, ya lo, después de haberlo acomodado, enmarcado en su proyecto, ya recién lo va colocando en su, en sus archivos del proyecto, en expresiones técnicas, ya particulares. Hay las otras expresiones técnicas generales, que también lo vamos a hablar casi al final. ¿Por qué? Porque son muy diferentes, el nombre lo dice, ya, las expresiones técnicas particulares se refieren exactamente al ítem, al ítem, a la forma de que se va a ejecutar, la calidad que se va a lograr, ¿correcto? Entonces, pero generales, habla, habla de, de cómo va a ser la relación entre, entre propietario y y constructor, empresa constructora, ¿correcto? ¿Cuáles son las, las garantías? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cuál es el formato de cualquier nota? ¿Ah? El libro de obra, el libro diario de obra, las garantías para el personal, las garantías para que el constructor cumpla, las garantías para que el empresario, el dueño, cumpla. ¿Ah? Cada uno presenta su garantía. De tal manera que de ambos, ambos, el propietario y el constructor están bien enlazados y con la necesidad de cumplir cada uno con su parte. ¿Correcto? Entonces, otro, otro detalle, ¿quién es el dueño? Toda la información de quién es el dueño, de dónde sale el dinero, quién, si el dinero no es de una sola persona, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? en instituciones estatales normalmente el dinero sale de más de una de una institución, por ejemplo, de la alcaldía de Santa Cruz, del gobierno central, y a veces participa también la prefectura en un solo proyecto. Y otra alcaldía, otra alcaldía, por decir, el puente, el puente que no sé si siguió con el segundo puente que pasa el río Piraíde de ida a Porongo, para ir a Porongo, así como el primero, ahí participa la alcaldía de Porongo, la alcaldía de La Guardia, la alcaldía de Santa Cruz, la prefectura, ¿correcto? de la prefectura, el gobierno central, hasta puede participar de una institución internacional, la Comunidad Europea, por decir, ¿ah? Yo tuve la suerte de trabajar en dos proyectos de la Comunidad Europea, ¿ah? A fondo perdido el dinero, ¿ah? Pero para inauguración, ¿ah? el gobierno hecho el que el sacrificado, hecho el que había sacado fondo de sus arcas, ¿ah? Y le mienten pues al pueblo, no más le mienten descaradamente, ¿ah? Sin embargo, eh, todas, todos los, el sistema alcantarillado, todo el agua potable, la reinstalación del agua potable y el sistema, las lagunas de oxidación, hasta la infraestructura de la, de la cooperativa de la Villa Primera de Mayo, todo eso de la Villa Primera de Mayo fue, fue plata donada por la Comunidad Europea, regalada, más de 20 millones de dos, de euros, más de 20 millones de euros, ¿ah? entonces, este, igual también en el otro proyecto que tuve la, la bendición de trabajar antes que ese en la defensa del norte integrado, ¿ah? Puro obras defensivas sobre el río Pirahí para que el, el río no se desborde e inunde y ponga en peligro a la, a toda la gente que vive en el norte, ¿por no? Por acá, por, desde la Bélgica hasta allá, hasta donde mataron a ese, a esa persona cuando hubieron las manifestaciones en el puente de la mitad que le llaman, hasta ahí eran las obras, desde aquí, desde la Bélgica hasta allá, sobre el río Pirahí y paralelo al río y plata y plata donada, el, la Comunidad Europea solamente ponía un gerente general a la par del gerente nacional para controlar que las, todo el dinero se gaste en la obra, ¿no? Entonces, y ahí, gracias a eso por esto que yo aprendí un poco de orden y, y sobre todo, este, planificación de las cosas como deben hacerse, ¿está bien? Le cuento eso porque usted, usted tranquilamente va a participar, usted no sabe, va a participar de un proyecto así, ¿hm? Donde las normas son bastante, seguras, ¿ah? El gobierno, por decir, del 100%, entre gobierno y acá el departamento puso el 20%, creo que eso, y eso era lo que les costaba pagar, y había cada vez, este, problema. Bueno, entonces, esas son las, las expresiones técnicas generales, ¿de dónde sale el dinero? ¿ah? quiénes son los dueños, los, la fuente para, para, para ejecutar ese proyecto, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos a hablar después, ¿ya? pero ahora lo que me interesa es este, dijimos que a la par, usted puede hacer el cómputo de la excavación, vamos a tomar en cuenta este, ya, especificación técnica, cuando se va a hablar de alta, el subtítulo, usted tiene que decir especificaciones técnicas, más, más calma que una yuca, yo, especificaciones técnicas, ¿ya? Y empieza a desarrollar de acuerdo a los ítems, por supuesto que hay algunas especificaciones técnicas que son generas, que sirven para más de un ítem, ¿ya? por decir, especificación técnica del hormigón armado, ¿no? Entonces, hace una sola especificación de hormigón armado, y esa sirve para todos los elementos que tenga hormigón armado, ¿correcto? Desde la fundación, desde la fundación, desde la zapata o pilote, lo que tenga de fundación, las vigas, las columnas, las losas, ¿correcto? Y si tiene muros, por decir, muros de contención, o si tiene tanques de hormigón, entonces, este tanque es para agua, todo, no tiene para cada parte hacer la misma expresión, es decir, los cuidados son los mismos, y con seguridad que va a usar el mismo cemento en todo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al comprar en una sola fábrica el cemento, y hace el contrato por la cantidad total de bolsas de cemento que va a necesitar, por supuesto que baja el precio, aunque sea poco lo que baje, pero ya se se lo ponen en obra, por ejemplo, de acuerdo al cronograma que usted le presenta, ya usted se ahorra el transporte, se ahorra ir a estar buscando cemento, y sobre todo incluso baja un poco el precio de la bolsa de cemento, y ese concepto para todos los materiales, los cables, por decir, por la instalación eléctrica, los cables para la instalación eléctrica, por supuesto que usted va y hace una solicitud de todos los cables que va a necesitar en su proyecto, con un rango de variación en cantidad aceptable, a confirmarse ya en la ejecución, entonces baja el precio, y así usted ahorra, usted ahorra, no se sale de su presupuesto, más por el contrario, ahorra unos centavos de ese presupuesto, para utilizar en otro ítem donde ha subido el material, entonces hay que cubrir esa variación de precio, por eso es que un proyecto debe hacerse en el tiempo exacto de ejecución, que permita el sistema constructivo hacerlo, desde ningún punto de vista es favorable alargar un proyecto, no, 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 se arriesga muchas cosas al alargar un proyecto, ¿a ver? Entonces, no sé si hay algún comentario de lo que estoy, antes de que hagamos una pequeña descripción, dijimos de la excavación, ¿no es verdad? o el replanteo, perdón, ¿ya? Localización y replanteo. Esa es mi precisión técnica que vamos a comentar, ¿ya? no sé si hay algún comentario de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, este, quiero también la sugerencia que les pedí, ¿a qué hora quieren que mañana les abra la plataforma para que suban lo que el otro día tenían que subir? y no, 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 no se, no, no, no se abrió por, hasta ya me olvidaba el motivo por qué no abrimos, pero hubo un tiempo que estuvo, uno, casi una semana pues estuvo mal la plataforma. Entonces, ya de eso dije, bueno, después no más. Por eso fue que empezamos a hacer ese ejercicio de que hay veces que no, no, no tenemos el rendimiento de los materiales de ese ítem. Cuando no tenemos y no, y no tenemos el tiempo para hacerlo bien en detalle el cálculo, se hace por comparación, busco el ítem más parecido, ¿ya? Cuando estoy preparando una propuesta. no hay ningún comentario hasta acá. Bueno, entonces, la expresión, repito, ¿qué es la expresión técnica? Es el manuscrito, ¿verdad? Es el documento que me aclara las cosas que no puedo ver en los planos. Por eso es que no tiene que ser muy implícita, muy, que se sobreentienda porque en ese que se entiende nace el conflicto. Nace el conflicto entre constructora y propietario. ¿Correcto? Y ya se forma un litigio y de los litigios es donde se pierden plata ambos. Ambos pierden plata. ¿Y saben quién gana? Los abogados. Los únicos que ganan son los abogados. Ya. Lo son siempre están alrededor de seis o siete puntos que tiene cualquier expresión técnica. El primer punto es justificar o reconfirmar la unidad del ítem. ¿No? Porque por decir en este caso el replanteo y hablar de la localización este replanteo usted puede hacerlo de forma general pero si es de más de un piso entonces tiene que hacerlo necesariamente por metro cuadrado. Yo diría que la unidad más más este por supuesto que se escribe ¿No? Metro cuadrado y la y la sigla que yo he puesto que todos conocemos metro cuadrado ¿Ya? Este y el título unidad en que se mide ese ítem ¿Ya? Entonces el análisis de precio unitario usted lo tiene que hacer por metro cuadrado ¿Correcto? Si la disposición técnica dice por metro cuadrado la unidad del ítem no puede hacer usted un análisis de precio unitario por decir este global ¿Correcto? El otro punto que es necesario es una una pequeña descripción del ítem ¿Ya? Una pequeña descripción A ver quiero que me digan que 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 se entiende por descripción ¿Ya? Porque muchas veces no 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 manejamos muy bien el significado de las de las palabras pues no es verdad no me van a disculpar el que el que el que lo vea esto no 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 de ningún véalo desde el punto de vista positivo ¿Ya? Como cuando contamos o decimos esto esto tiene esta tiene estas cosas pues no es verdad ¿No? Esa es una descripción por decir quiero describir este un auto que es lo que más vemos en la ciudad ¿No es verdad? Este esta esta este auto ¿No es verdad? Es esta su marca es japonés es americano es brasileño europeo es italiano por decir y estoy describiendo de donde está llegando su motor tiene tanta cilindrada ¿No es verdad? su motor es de 1500 revoluciones por minuto ¿No? Por decir ya estoy describiendo el tipo de motor ¿Correcto? su sistema de freno ahora tienen puro nombre ¿Correcto? Este han cambiado entonces este su su interior ¿No es verdad? Hagan un cuento de los autos igual acá una descripción del ítem ¿No? Por decir ya en la descripción uno tiene que que indicar la referencia los puntos de referencia que que debe tener o sea su proyecto debe tener su VM sus líneas de referencia sus puntos de referencia ¿Ya? y en base a esos puntos usted va a obtener los ejes ¿No es verdad? que son líneas de referencia y la altura en base a la cota de ese punto de referencia ¿Cuál es su cero cero por decir? ¿Cuál es de cota cero de su proyecto? ¿Ah? y así usted controla tanto la verticalidad como la horizontalidad de todos los elementos entonces o sea debe indicarse eso es lo que se debe escribir y pedir que el proyecto debe tener sus puntos ¿Correcto? bien localizado sus puntos de referencia para controlar verticalidad y horizontalidad del proyecto ¿Correcto? y por supuesto que eso tiene que estar respaldado en una memoria ¿Quién atiende la memoria? el equipo topográfico ¿Correcto? en una libreta en un claro en un CD de de en un archivo que no se pierda ¿Correcto? con donde donde todos los planos están referidos a ese 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 sistema de referencia ¿Ya? así toda la nivelación de los diferentes elementos le decía está está este en base a esa referencia ¿Quién lo hace todo eso? El contratista entonces cuando usted dice todo todo será controlado en base a los puntos de referencia establecidos ¿Ya? y lo y será ejecutado por el contratista entonces el contratista ya sabe que en su en su análisis de precio unitario tiene que contemplar un equipo topográfico si lo exige el la especificación como en este caso ¿Ya? si decimos será controlado topográficamente ¿Ah? entonces ya el contratista sabe que tiene que contemplar correcto un equipo un topógrafo en obra y para que un topógrafo tiene que haber un equipo una estación total por decirlo o un nivel ¿Ya? entonces este y si no dice nada de eso entonces el contratista no tiene por qué contratar pues este un equipo topográfico ¿No es verdad? se lo hace el sistema este sin necesidad de de equipo topográfico como con puro huincha ¿Ah? entonces por eso es que la expresión técnica es importante ¿Correcto? entonces sobre la referencia ¿Ya? debo decirlo por supuesto que todo eso antes de empezar a colocar una línea de eje tiene que haber la autorización del fiscal o del supervisor entonces antes de iniciarse el replanteo debe existir la autorización del supervisor ¿Correcto? ¿Para qué? Para que no haya no ha eh la responsabilidad que haya sobre todo el equipo ¿Qué es el equipo? El director de obra y el supervisor ¿Ya? Entonces ¿Qué estamos diciendo con eso? De que el director de obra no puede empezar y si colocamos eso en todos los ítems todo debe ser aprobado por el supervisor en otras palabras por el dueño porque el supervisor son los ojos del dueño ¿Ya? Y el replanteo no se hace una sola vez ¿Correcto? Arriba se habló del equipo topográfico ¿Qué significa eso? Que periódicamente y cuando sea necesario se debe se debe este verificar que está bien trazado los ejes por decir si tomamos en cuenta o tomamos como ejemplo los ejes de los los ejes que ubican las columnas por decir las zapatas y de ahí nacen las columnas ¿no es verdad? Primero las zapatas y luego tiene que que el equipo topográfico indicar bien el centro de la columna así no se tendrá mucho mucho problema para seguir replanteando los los ejes del cimiento corrido y encima del cimiento corrido hay que replantear ya la ubicación exacta del del muro cuando no se hace todo eso compañero y no se exige que se haga por supuesto el contrato no lo hace y no tiene mucho cuidado ¿ah? yo quiero que que mi piso terminado empiece con un con una cerámica ¿correcto? en un extremo y termine con el mismo con la misma cerámica en el otro extremo no que se vaya recortando porque porque el eje había estado mal más replanteado el muro fue mal ubicado ¿ah? entonces en vez de tener este una un ángulo de 90 grados por decir en una esquina no tuvo más de 90 grados o menos de 90 grados entonces ese eje ese muro ¿ah? al final se da cuenta uno porque está mal cuando ya está colocando el piso terminado pero ¿por qué se da cuenta al final? porque no fue verificado entonces para que eso suceda en la descripción debo decir ¿correcto? de que constantemente se debe verificar las medidas y las cotas y niveles cuando decimos cotas estamos hablando de niveles ¿correcto? cuando decimos medidas de longitudes ¿correcto? las veces que sean necesarias ¿por qué? porque sobre la marcha se puede ajustar cuando se verifica antes de que ya te avanzado entonces en la descripción usted tiene que decir bueno acá todos mis niveles y direcciones de los ejes será controlado con equipo topográfico trabajo que es permanente para la verificación periódica de dichos niveles ¿correcto? y medidas de cada elemento estructural ¿correcto? por ejemplo la horizontalidad de una viga se puede controlar con manguera correcto como hacen los albañiles ¿no es verdad? llevan un nivel una cota de un lado a otro lugar con manguera pero ese ese por supuesto que esa precisión ¿ah? no es muchas veces de de acuerdo al tipo del proyecto que estamos haciendo ¿ah? una vivienda este una vivienda familiar que no que no 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 se exige mucha mucha precisión con el traslado de cotas con manguera porque si la manguera tiene un poquito de aire ya no no traslada niveles precisos ¿correcto? o si si la si no es estable el el nivel de la manguera igual es por algo porque la manguera ya está muy no muy muy vieja entonces en algún lugar puede estar obstruyéndose entonces y la y la distancia para trasladar así este tiene su límite ¿ah? porque todo es por presión atmosférica ¿está bien? entonces cuando yo digo no no va a ser con manguera va a ser con equipo topográfico entonces ya en este ítem el el análisis precio unitario tiene que contemplarse en equipo herramienta y equipo un nivel de ingeniero ¿verdad? o una estación total ¿correcto? que me va y dentro del personal en este ítem tengo que colocar topógrafo y ayudantes porque el eso no se puede dibujar en el plano ¿verdad? pero quito está escrito entonces la descripción es ¿correcto? decir bien la localización y cómo se va a controlar por decir el el otro punto que tiene que tener esa especificación es el procedimiento ¿cómo se lo va a hacer? ¿ya? ¿correcto? procedimiento de ejecución usted va a ver que todas las especificaciones tienen este formato este 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 contenido ¿correcto? y algunas se sale para hablar de una especificación específica ¿en qué se tiene que basar? en un proyecto ¿no es verdad? entonces este en en alguna de las de las fuentes que usted este consulte y vea por supuesto que se va a salir un poco de su proyecto entonces usted tiene que encuadrarlo sacar lo que no corresponde a su proyecto ¿correcto? procedimiento de ejecución ¿ya? lo primero que hay que decir se inicia cuando exista la orden del supervisor hay un libro diario en la obra entonces con anticipación ¿ya? cuando están haciendo la limpieza ¿correcto? cuando están armando este definiendo dónde va a ser el obrador ya sea construida o ya sea un container una bodega de esas de tren una vez que las las adaptan para para obrador entonces lo único que hace es dónde se la va a colocar a lo largo resulta mucho más económico más económico y más práctico porque hacer una oficina para destruirla cuando se acabe la obra fíjese qué es lo que tiene que hacer una oficinita no es una oficina grandota chiquita nada ¿ah? tiene que hacer un depósito de materiales un depósito donde se guardan las herramientas tiene que hacer este tiene que haber un ambiente de para que descanse la gente que no siempre descanse debajo un árbol que hay un ambiente o para que coman por más que sea media hora de descanso o tres cuartos de hora una hora esa hora tiene que darle la empresa a un ambiente ¿ah? baño baño las las piletas para lavarse lavandería todo eso hay que hacer por más que se use material reciclado material de segunda ¿sí? usted no puede hacer un un obrador con esa con esa dependencia con esa necesidad de un depósito una oficina ¿correcto? este con menos por decir por decir algo menos de unos dos mil dólares tres mil dólares ¿por qué? porque está todas las instalaciones pues la verdad por más que use cable reciclado le digo cable que ya fue usado cable pantalla foco internet se hace pues por último si está en un lugar cálido aire el proyecto entonces todo eso es el obrador hasta para ser una barda usted necesita un obrador ¿verdad? entonces no hay obra que que no necesite un obrador o se alquila una casa al vecino y eso es dinero entonces al final tener un container una bodega de esas de tren grande donde llegan las cosas en los en los trailers presentadas bien bien con candado la adaptan a oficina y lo único que se gasta es en en llevarla y retirarla que gaste en eso por decir este qué sé yo 500 dólares dependiendo de la de la distancia pues no entonces el costo de eso la compra la inversión al final resulta que ya se ahorra entonces este no se puede empezar el replanteo sigamos con el procedimiento de ejecución sin orden del supervisor ya por supuesto que hay que cuantificar medir los metros cuadrados porque esa es la unidad de todo el lugar donde usted va a replantear correcto donde haya línea línea punto ya y si el proyecto es grande o relativamente grande presentar al supervisor ya una una secuencia del replanteo o sea primero vamos a replantear por decir esta nave correcto esta nave y después después de avanzar con todo por decir hasta que esté toda la parte de fundación determinada recién vamos a replantear el otro lado del proyecto otra área del proyecto la otra nave correcto o sea presentar una la secuencia en que se va a ejecutar eso hay que decirlo ya ¿por qué? porque si no este se hace a la quete a lo que salga ya ¿alguna consulta hasta ahí? entonces el procedimiento ya quiere decir que usted pida orden de iniciar y la y presentar un documento donde sí donde un programita donde usted ve e indica cómo en qué secuencia se va a replantear ¿correcto? indicando ¿de acuerdo al proyecto? todo es compatible con el proyecto cuatro equipo y todo corre por el por el por el contratista ¿correcto? entonces equipo todas las herramientas menores que sean necesarias debe proveer el contratista ¿ya? y como dice al principio que debe ser va a ser controlada con con dijimos al principio que va a ser controlada topográficamente entonces aquí equipo usted tiene que poner un nivel de ingeniero ¿sí? o una estación total ¿correcto? debe escribirlo ¿no? de repente esto no es permanente y usted entonces ya debe especificar para qué parte se va a controlar con con el equipo topográfico ¿correcto? ¿quiénes lo van a hacer? mano de obra de un replanteo ¿correcto? por supuesto se especifica siempre todos los ítems casi dicen lo mismo que el contratista proveerá toda la mano de obra necesaria para hacer un buen replanteo y que corre por su cuenta ¿ya? 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 todo corre por su cuenta todo el personal que se necesita para la mano de para tener la mano de obra completa y que sepan hacer ese 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 ítem por supuesto ¿ya? es decir personal debe ser capacitado para ejecutar el ítem y todo debe proveerlo el contratista el otro punto que normalmente está es la medida en que se la medida en que se saca la cantidad del ítem ¿ya? forma de medir y cómo se va a pagar esto es imposible que esté en los planos ¿no es verdad? entonces la forma de medir por supuesto si es compatible con lo que usted ha dicho en la parte 1 ¿correcto? se pagará por metro cuadrado de área replanteada ¿correcto? de de todo de todo el proyecto entonces este ítem puede estar este subdividido depende de las características del proyecto ¿ya? entonces como dijimos ¿dónde se va a ver esa subdivisión en la planificación que usted presenta para hacer el replanteo? primero vamos a trabajar en esta área ¿ya? y como dijimos la verificación de esa cuantificación ya de área replanteada no necesariamente va a ser exactamente la misma la misma que hay en en la propuesta en la lista de ítem usted ha puesto replanteo unidad metro cuadrado tantos metros cuadrados de medir toda el área a replantear ¿verdad? entonces este puede variar un poco porque ningún proyecto como no sé si ya lo mencionamos ningún proyecto este hecho ejecutado al 100% como está en 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 los planos ¿ya? siempre hay variación por por supuesto que cualquier variación debe ser autorizada o solicitada por el propietario ¿correcto? cualquier modificación de alguna de las áreas ¿correcto? entonces aquí cuando decimos medida voy a medir por metro cuadrado lo que se replanteó ¿correcto? si se si se pasa por supuesto que tiene que haber algún algún documento alguna orden en el libro de obra de que se amplíe de que se aumente o que se quite también ¿correcto? entonces puede ser menos entonces lo que se pague lo que se mide en el replanteo en el terreno ¿correcto? ahora este la forma de pago por supuesto que ya tiene que estar de acuerdo a lo que usted presenta en su análisis de precios unitarios ¿ah? y el análisis de precios unitarios ya hemos este analizado en una clase contempla este la la el precio el costo directo y el costo indirecto ¿correcto? entonces en este en este ítem que es replanteo por supuesto que no hay materiales pero si hay equipo hay mano de obra ¿ya? y todos los otros costos directos e indirectos que sean necesarios para ejecutarlo el ítem ¿ya? entonces eso es lo que se escribe acá ¿correcto? que el contratista provee da todo el equipo toda la mano de obra y todo lo que es costo directo necesario e indirecto es decir ¿correcto? este lo que dijimos que el indirecto que está contemplado toda la parte administrativa del proyecto ¿ya? todos los que trabajan para el proyecto pero que no trabajan en obra necesariamente ¿ya? como son la gente que está en la oficina la gente serena la gente de mensajeros los de adquisiciones la secretaria el contador el gerente el gerente técnico ¿ah? todo eso ganan sueldos del proyecto pero que no trabajan en la obra ¿no es verdad? en la parte administrativa y todo lo en cada uno de los ítems está contemplado lo que se paga al gobierno ¿no es verdad? los impuestos de ley entonces todo eso por eso es que se menciona que en la medición técnica debe el propietario debe proveer todo lo necesario para realizar el ítem tanto en costo directo como indirecto ¿por esto? ahora y el último es cuando hay desconformidad pues ¿no? cuando hay reclamo o sea cuando no hay acuerdo no estoy conforme con esto que se ha replanteado porque este este eje no está no está este por decir este eje no está en línea no está perpendicular conformidad correcto correcto no sé uno puede hacer una una descripción en caso de que exista alguna desconformidad en en lo ejecutado ¿ya? y que no cumpla correcto con lo especificado tanto en los planos como en esta con en este documento es decir empieza a replantear sin equipo topográfico entonces yo como conductor me quiero avivar y empieza a replantear sin equipo topográfico porque no llego quiero justificar con algo injustificable ¿no? entonces el 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 supervisor por supuesto que lo va a parar no 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 vamos a replantear si usted no tiene el equipo topográfico no tiene el personal ¿correcto? porque se está infringiendo ¿ya? entonces por más que ya haya hecho algo ya haya avanzado en el replanteo es rechazado completamente entonces ese precio esos gastos ese tiempo del personal haciendo algo este que no está contemplado de una forma inadecuada que está fuera de la especificación corre por cuenta del contratista porque dijimos el principal supervisor de hacer de acuerdo a la especificación técnica de acuerdo a los planos es el el director de obra porque cualquier rechazo cualquier este no aprobación de algo ejecutado lo pierde completamente todo el contratista y el el supervisor no va a rechazar nada que esté de acuerdo a lo que contemplan los planos y la especificación técnica ¿correcto? entonces debo enmarcarme en lo que dice ¿está bien? y el tiempo que perdió también normalmente no se no se reconoce entonces eso dice aquí cualquier desconformidad yo debo redactar acá cualquier desconformidad ¿no? será rechazado el supervisor podrá rechazar cualquier desconformidad en el replanteo en este caso que no sea ejecutado de acuerdo al diseño arquitectónico y a la especificación corriendo por cuenta del contratista cualquier este rechazo correcto tanto tanto en tiempo como en personal como en equipo porque el equipo del momento que está ahí en obra está ganando ¿no? cualquier equipo el momento que está en obra está ganando ¿correcto? entonces ese tiempo ¿correcto? que se hace mal un replanteo y se verifica y está mal pierde el constructor no sé si hay alguna pregunta compañero entonces repito usted tiene que tener las expresiones técnicas de de los ítems y los planos para hacer el análisis presionitario ¿ya? por favor o sea los planos y la especificación técnica es la base para hacer el análisis de presionitario no puedo hacer análisis de presionitario si no tengo presión técnica porque estoy haciéndola ¿sí? este sin tener sin tener la información de qué calidad va a tener el material que se está que se debe utilizar ¿qué dimensiones van a tener? ¿correcto? ¿qué procedimiento se tiene que realizar si yo no si yo no tengo esta expresión técnica que hemos comentado ahorita y hemos relatado ¿no es verdad? del replanteo hago un análisis de presionitario sin equipo topográfico y ya empieza la obra y y usted análisis de presionitario no puso equipo topográfico ni puso al topógrafo si no puso al bañil nomás y ayudante al bañil capatá y cero topógrafo cero equipo topográfico entonces ¿por qué está cometiendo ese error? porque no hizo primero la expresión técnica ¿está bien? ¿se entiende? entonces este es el orden por favor este es el orden ¿ya? por eso es que los planos los planos son la primer fuente de que me dan la geometría de cada una de las partes del proyecto ¿correcto? pero la la expresión técnica ya me da en detalle la de lo que no puedo ver en el plano ambos se complementan ¿cuándo quieren subir los planos? ¿cuándo quieren que le abra la plataforma? a ver sugerencias ¿ah? desde esta noche no habría problema ¿perdón? desde esta noche no habría problema ya ya Miguel dice que que este al tenerlo ya ustedes ahí en su en su computadora ¿no es verdad? entonces es nomás que se abra a ver alguien más sugiera no quiero que digan yo no sabía o sea no hubo tiempo como como se postergó ¿no es verdad? por lo que se pidió para y no no le voy a pedir todos los planos que ya por si a alguien le falta algún detalle constructivo y después se da cuenta que debe hacerlo ¿ya? entonces este para que no haya inconveniente o dificultad ¿está bien? entonces para que todo el mundo para que todo el mundo esté esté pendiente lo hacemos en la clase del del jueves ¿correcto? desde la desde las once y media que es la clase ¿no es verdad? desde las once y media ya yo le subo para que sea de día y no haya problema con la plataforma de las once y media por decir hasta las tres de la tarde para que todo el mundo pueda subir su plano ya sus planos repito una una carátula adelante con los miembros y y este el 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 registro de cada uno por favor ¿ya? y así ya yo lo voy lo voy a ir numerando los grupos y les voy a ir diciendo a usted bueno este grupo de por decir de 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 Gabriela ¿correcto? es número tanto ¿correcto? de de Leonardo Melgar es número tanto ¿correcto? ya entonces ¿alguna duda? entonces ingeniero ¿qué era exactamente lo que teníamos que subir? los planos los planos pero hay grupos que ya hemos subido los planos no yo le voy a dar la lista pues no es verdad este ¿correcto? le voy a dar fachada la fachada fachada de adelante la fachada posterior dos cortes ya la planta baja la planta alta ¿correcto? ah sí 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 creo que mi grupo lo había presentado ya creo que grupos que lo presentaron ¿no? por eso si ya está en plataforma usted no se preocupa está bien sí pensé que era otra cosa no es lo mismo es que Bartos no subieron sí sí está bien gracias entonces ya aquí se se corta la presentación se termina la presentación de los planos lo que viene después va a ser presentación ya de las planillas ya la primera planilla es una planilla inicial de una planilla más grande ¿no es verdad? o sea donde está el código si quiere le pone código lo numeran nomás y secuencialmente pero cuando se manejan códigos después es la ventaja este el código la descripción del ítem la unidad y este esa es la primera planilla ¿no? después la otra columna es la cantidad pero para rellenar en esa planilla la cantidad hago aparte la memoria y cálculo de dónde sale esa cantidad hago otra planilla donde me baso en los ejes ¿cómo lo voy a hacer? usted lo puede hacer en su computadora utilizando uno de los de los de las aplicaciones de autocad o vector ¿correcto? pero descrito de acuerdo a los ejes ¿correcto? por decir un dormitorio no va a poner dormitorio 1 dormitorio 2 no, no sino ¿qué encierra? ¿cuáles son los ejes del piso de ese dormitorio? y tantos metros cuadrados ¿correcto? el dormitorio que está entre el eje A entre el eje B y el eje D entre el otro en el otro sentido 4 y 5 tiene tantos metros cuadrados de piso si está computando piso si está sacando las cuentas del piso ¿correcto? ya eso lo tenemos que ir analizando con más detalle con un ejemplo pequeño pero que ya usted lo tiene que aplicar en su proyecto yo me voy a basar para ser el ejemplo para todo de uno de los proyectos que ustedes van a mandar ¿ok? ¿alguna pregunta? bueno bueno entonces este el jueves ya saben lo vamos a dividir en dos partes de la clase para terminar el ejemplo de la de la rampa y y de ahí ya liberamos para que usted empiece a subir los planos nos juntamos y terminamos el ejemplo e incluso le voy a dar otro ejemplo para que usted tenga otro ejemplo y vea que es lo mismo algún detalle de otro tipo de elemento estructural por decir de una columna o de una viga ¿correcto? o sea que que no hay no hay mucho drama sino es teniendo un dibujo del esquema del detalle constructivo un dibujo ¿correcto? entonces usted saca cantidades ¿correcto? de para rellenar su análisis de precios unitarios ¿correcto? ¿alguna alguna sugerencia entonces así quedamos ya el jueves lo dividimos en dos partes de la clase en terminar el ejemplo y le doy otro para que usted ya haga que esté en su en sus apuntes de clase ya este y lo que para todos ¿cuándo empieza la la exposición? ¿alí me dice? la primera exposición ¿cuándo empieza? ¿alí tiene anotado ahí? con esto es lo que no hay fecha en enero para la exposición no hubo yo fecha todavía sí no no hay fecha todavía ustedes pues no anotan bueno este la muerte no tiene solución ya pero todo lo demás este se puede arreglar ya entonces ahora fíjense que es 22 ¿no? entonces en la primer clase de junio la primera exposición ¿alguien me dice la fecha? jueves primero de junio julio el día que tenemos clase en la primera semana de junio o de julio ¿qué fecha es? jueves primero de julio ya entonces el primero es es jueves el martes ¿qué fecha es? ¿siete? seis 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 anótelo por favor les pido por favor que lo anoten el primero y el martes y ese fin de semana para los que ya no 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 haya tiempo ya sea el domingo en la mañana o el sábado en la tarde ¿ok? pero esta semana la primera semana de julio concluimos sí o sí la primera exposición ¿ok? bueno que es importante importante ¿alguien no tiene el tema de investigación? ¿ah? ¿qué dicen? ¿todos tienen ya su investigación o no? parece que todos tienen no todavía no no tienen todavía ingeniero las exposiciones sobre las planillas no a ver sobre un material el marco el marco compañera es tecnología la construcción entonces cualquier tema de tecnología la construcción usted lo puede compartir al curso en una por supuesto usted usted va a presentar el contenido de su investigación ¿correcto? y va a exponerlo en Powerpoint en un tiempo máximo alrededor de 10 minutos ¿correcto? está bien gracias entonces no es no es necesariamente del proyecto usted puede exponer por decir si usted quiere este hablar del proyecto ¿está bien? usted puede decir bueno yo este la medida explica explica bien en en el programa que usted utiliza ¿ya? ¿cómo se se obtiene de verdad tal planilla el cómputo métrico de mi proyecto lo estoy haciendo con esta planilla y explica para el compañero que no maneja eso ¿correcto? entonces ¿cómo lo está haciendo en base a a la aplicación ¿correcto? como como en la planificación también en la planificación ¿no es verdad? se lo puede hacer manual se tarda un poquito pero se lo se lo siente mejor que con un programa ¿correcto? entonces pero si usted quiere hablar del proyecto ¿ya? y y del proyecto siempre vamos a hablar indirectamente por decir yo he hallado un equipo un equipo que me un equipo que me revoca y que no necesito más que una persona y directo me revoca me lo me lo termina al 100% el revoque y lo presenta el equipo ¿ya? yo quiero hablar de por ejemplo investigación sí o sí que usted tiene que hacer es su proyecto que sea autosustentable tanto en agua como en en energía ¿correcto? no quiere decir que no voy a usar agua o que yo lo voy a generar el agua no el agua que compro ¿cómo le saco provecho? ¿correcto? para reutilizarla el agua ¿ah? ¿y en qué la reutilizo? ¿o cómo almaceno agua de lluvia? ¿de lluvia? ¿ah? entonces peor en edificios bastante grandes ¿no es verdad? entonces es importante la reutilización del agua ¿cómo evito usar agua? si es un hotel por decir una de las formas de de no usar tanta agua en en la área deportiva todos por supuesto que se hace con las canchas ¿cómo se llaman estas? de grama artificial ¿ah? entonces este explica de eso ¿cómo se arma una el área deportiva con que no usar pasto así no usar tanta agua se utilizará se gastará en reponer ¿correcto? pero no en en gastar agua para que no se muera como como son la mayoría de los de las canchas todavía pues no en pasto ¿correcto? entonces este y puede hablar de cualquier proyecto ¿cuál es la tecnología que se usa para hacer este un túnel para hacer un ¿cómo se llama lo que está abajo de los edificios? un sótano un sótano un sótano de un edificio ¿qué partes tiene un sótano? una consulta diga ¿es necesario que sea una metodología constructiva o puede ser un material? puede ser material metodología constructiva o sea algún método para para tener este más detallado y pues se pueda más detallado los elementos de el proyecto los materiales la mano de obra ¿correcto? ¿correcto? ¿también en instalaciones? todo todo lo que es tecnología de la construcción por eso es tan amplio que no cabe que me digan no hayo de qué investigar ok ingeniero muchas gracias ya cualquier cosa de tecnología de la construcción esa es la cancha ingeniero ¿cuál es el de láminas que podemos hacer o sin límite de para la exposición ¿está hablando? sí 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 para la exposición no usted pues tiene que controlar el tiempo para el powerpoint ¿no? ¿de eso me está hablando? sí para el powerpoint sí usted su investigación la 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 codifica en en sus láminas ¿no es verdad? en su en su hoja y y controla porque no no que está alrededor de 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 diez minutos por el por la cantidad de compañeros que hay ¿ok? entonces usted tiene que ir programándose y así y así controla su su tiempo para todo lo que le voy a decir es lo siguiente y con esto terminamos ¿ya? no quiero lectores de 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 biopositivas de powerpoint el el que empieza a leer yo le voy a cortar porque esa no es la intención ese no es el objetivo el objetivo es que usted puede explicar un contenido un capítulo de la ciencia que que se maneja en la tecnología de la construcción el powerpoint y por supuesto que las imágenes son complementarias que usted puede referirse a las imágenes puede referirse a la al por supuesto un recuerdo a memoria pero no 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 con para que usted ponga ahí todo el relato de lo que quiere decir y que lo leen mal incluso algunos entonces por eso usted tiene que prepararla a su exposición en base a su una última pregunta diga hace falta que todos los grupos expongan o puede uno solo exponer no las investigaciones las investigaciones son personales el proyecto el desarrollo del proyecto equipo la defensa del proyecto es personal ¿sabes? no entendí muy bien o sea lo que tenemos que exponer el 6 eso es ¿cuál entonces? claro son son investigaciones individuales que usted la tiene que subir al grupo para que su compañero adopten 4 de de todo el curso o sea 2 de usted más 4 usted tiene que tener en su en sus apuntes en su cuaderno de tecnología en su archivo 6 investigaciones las investigaciones son individual la 1 y la 2 una vez usted lo exponga usted lo tiene que subir y ahí sus compañeros se apropia de ella aumentándole quitándole mejorándola porque ya se convierte en la que su investigación se convierte en una fuente de consulta ¿correcto? entonces el proyecto el desarrollo del proyecto es 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 equipo todo el equipo que usted forma parte ingeniero una preguntita diga este una vez escojamos los 6 proyectos investigaciones eso tenemos que juntarlo y presentárselo yo se lo puedo pedir ya o al final o al final al final este al final yo le voy a le voy a pedir todo este si usted presenteme como último la por decir una investigación de usted y otra y otra de su compañero y presenteme tal cosa ok yo todo el tiempo le tengo que pedir en limpio de sus archivos no es verdad todo lo que usted está armando o sea este le voy a mostrar lo que lo que hacemos ya cuando estamos en presencial ahorita le voy a mostrar fíjese fíjese este es un proyecto de tecnología aquí está el nombre de sus compañeros Asturizaga Valle Marcos Marciqueque Garnicarrocha Garnicarrocha Lino Villarruel este 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 y esto es lo que defienden y como las investigaciones están son de usted también yo le tomo una evaluación de una defensa de las investigaciones de las seis de usted otro proyecto fíjese esta constructora que se inventó su compañero Gumapa Gumapa que querrá decir no sé a ver y es de Cano Torrico y de Pinto Padilla aquí están los planos por ahí todo entonces me entiende que es lo que lo que usted tiene que tener en su computadora ¿verdad? sí sí entonces usted tiene que tenerlo esto en orden ya y estos son dos que yo me quedé para mostrar a los otros que le hice sacar duplicado a 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 pero lamentablemente estamos en esta situación que nadie le ha pedido correcto entonces este tenemos este inconveniente porque otra cosa es que usted este lo lo arme lo vea todo lo maneje todo no quiero decir que no se puede tenerlo todo en en la en la computadora ¿verdad? por supuesto que ahí se tiene todo pero ahí se imprime y eso puede mostrarse a través del tiempo a otras personas hoy día este entonces compañero este este mi 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 bueno entonces este no sé si hay alguna otra preguntita y yo tengo una duda este yo estoy distinto en la materia pero todavía no estoy en el grupo de whatsapp ¿será que puedes generar un enlace de invitación para el grupo para que me lo manden y yo pueda ingresar? claro claro este yo igual le escribí pero no me respondió para que me meta el grupo lo voy a meter pero le le quiero aclarar lo siguiente ya el link para la clase está en la plataforma usted entra a la a su plataforma en el día de la clase y está ahí el link entonces yo abro la clase y usted ya con ese link ingresa ya y la otra manera es como 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 lo hacía yo antes que era hacia el grupo no es verdad que está el grupo pero está incompleto por lo que algunos se han inscrito tarde y otros que recién mandaron sus datos como ustedes las dos compañeras que me han hablado este y no no lo he ingresado pero lo voy a completar al grupo para 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 que usted esté en en comunicación con todos gracias ya ya entonces pero ya sabe todo el mundo puede entrar al el día de la clase a la plataforma y ahí va a estar el link ok y ya espera que ya yo abra la 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 reunión la clase y y no tiene necesidad esperar del whatsapp ya igual si se lo voy a mandar por whatsapp a lo por si hay alguien que que no puede ingresar a la plataforma ok bueno un abrazo compañero no deje de de cuidarse no deje de cuidarse por favor porque nadie más nadie más que nosotros tenemos que cuidarnos ok bueno los espero el jueves y hemos quedado así lo vamos a dividir en dos terminamos el ejercicio que quería ahora eh concluirlo igual lo terminamos el jueves y después yo empiezo a usted a subir sus planos que es la primer presentación del grupo ok está bien una pregunta subimos una una persona por grupo ¿no? ¿el proyecto? sí el proyecto no 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 todo el grupo una 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 presentación por grupo solamente que usted tiene que tener así como está esta carátula ¿quiénes son los miembros de su grupo? ¿correcto? ah ya la defensa es individual del proyecto la defensa es individual es lo que hace que su nota difiera del otro de su miembro del grupo si si usted supo defenderlo mostró que trabajó o no mostró o mostró que no trabajó entonces no puede tener la la misma nota que aquel que estuvo en el desarrollo de de todo el proyecto ¿ok? bueno un abrazo compañero nos vemos un abrazo cada uno cuídese por favor nos vemos el jueves un abrazo un abrazo Gracias.